Manolo, sin gesticulaciones, lenta, suavemente, embriaga y obsesiona a los toros con el talismán de su muleta. Veintitantas mil gargantas enronquefidas, las infesantes aclamaciones de la multitud se mezclan con el eco de la música torera. Frente al toro, sin pase de tanteo alguno, fitó al natural y bordó una serie perfecta y justa. Después, cambió de mano y guió quince derechazos entre series, magistrales por el temple, suavidad y mando que imprimió a la muleta. Pienso que el monumento del toreo va a culminar en Manolete. No sé con qué límites ni con qué formas, pero sí que en él va a tener su culminación. En la madrugada del día 4 de julio de 1917, nace un niño en el número 2 de la cordobesa calle del Conde Torres Cabrera. Lleva en sus venas sangre vetorero. Es sobrino nieto de Pepete, muerto por un miura. Nieto de Manuel Rodríguez Manolete, desafortunado banderillero. Sobrino de Bebe Chico, banderillero del guerra, e hijo de Manuel Rodríguez Manolete, matador de toros. Por otra parte, su madre, Angustia Sánchez, había casado en primeras nupcias con Rafael Molina, lagartijo chico. El único hijo varón del matrimonio, formado por Manuel y Angustias, crece arropado por sus cinco hermanas. El padre se ve obligado a abandonar los ruedos debido a una penosa enfermedad que lo va cegando y que acaba con su vida en 1923, cuando el pequeño cuenta sólo cinco años. Doña Angustias y sus hijos, con el fin de hallar un cierto equilibrio económico, abandonan la casa de Torres Cabrera y tras un breve intervalo, en la calle Pérez Galdós, se instalan en una casa de la Plaza de la Lagunilla. El pequeño Manuel, niño retraído y muy apegado a su madre, ingresa en el colegio de los Salesianos. En el colegio, se aficiona el chico a la lectura y al dibujo. Mientras sus compañeros juegan a la pelota, él, delgado y pálido, se refugia bajo los árboles del patio. Dicen que soñaba con la gloria futura. Porque, a pesar de que su madre ha retirado de la casa todos los recuerdos taurinos, el niño ya se ilusiona con el mundo del toro. Y tiene sus ídolos, gitanilla de Triana, Belmonte y el novillero Domingo Ortega. Una idea empieza a abrirse camino en su mente, como si después de sus solitarias meditaciones, hubiese aceptado su destino y quisiera ser torero. Ser él, Manolete. Manolete comienza a dar los primeros pasos que habrán de conducirlo a ser el sucesor de dos glorias cordobesas. Machaquito y, sobre todo, Rafael Guerra Guerrita, erigido entonces en la sabiduría que le han otorgado los años frente al toro, el máxima autoridad y juez de todos los eventos del mundo taurino. El aprendiz de torero da sus primeros pases a un carretón que manejan sus amigos y, ante aquel carromato chirriante, empieza a vislumbrar un misterio, un recogimiento. Una mañana, acompañado por uno de sus primos y un amigo, sale al campo para enfrentarse con unas becerras. Van los tres toreros a la finca Lobatón, donde los encargados del ganado dan oportunidades a los muchachos cordobeses para que entren en contacto con las vaquillas. Los dos acompañantes de Manuel fallan en sus lances, pero él se arrima sereno al becerro, traza una Verónica perfecta y con ella enlaza siete nuevos pases que valen la primera ovación a Manolete. Esa noche, en un macetón de su casa a escondidas, inca una y otra vez su estoque de madera en la tierra, buscando la sangre, un contacto telúrico y secreto. Años después, recordaría la escena. Me causaba una grata y extraña sensación llegar con la mano hasta la tierra mojada y revuelta de la maceta. El muchacho empieza a acudir a otros tentaderos y a cobrar fama entre los aficionados del barrio. Una de aquellas escapadas tuvo un testigo de excepción, Marcial Lalanda. Manolete, crecido ante el matador y sus amigos, los entusiasma con su toreo arriesgado y sereno, hasta que el pitón del becerro le entra en la ingle. Alguien advirtió que sangraba y arrastrándolo lo sacó por un burladero. No era más que un puntazo, pero en sitio peligrosísimo. Se ha asegurado que sobre el punto exacto de aquella cicatriz recibió Manolete la cornada mortal de Islero. El toro salió muy difícil, salió manso. El toro tenía media arrancada, no llegaba... En fin, pero como era tan puro, le tenía ese respeto al público, pues se dio con el toro y fue agrandándole cada vez más los muletazos. En fin, el toro le ponía los pitones en el pecho, en las pantorrillas, tanto así, que yo te digo la verdad, yo de los toros que he visto, torean mejor a mi tío. Y yo respiré cuando ya le entró a matar, ya le iba a entrar a matar, yo respiramos todos porque se había salvado de que lo pudiera. Pero mira por donde, como era tan puro, pues le hizo la suerte de matar despacio, despacio, y ya tanto así que iba entrándole la espada y el pitón entrándole en el muro. El bautismo de sangre supone la primera gloria para el futuro torero, que gracias al prestigio ganado, torea por primera vez en público en un festival celebrado en Cabra. El éxito allí obtenido le abre las puertas de nuevos festivales. Salvadas ya las reticencias de su madre para enfrentarse con su vocación, Manolete, a pesar de sus reservas, firma un contrato para intervenir en la parte seria del espectáculo cómico taurino Los Califas, con el que recorre distintas plazas. Entre ellas, la de Nimes, en Francia, donde se viste por primera vez de luces, y la de Linares. El 2 de mayo de 1935, ya abandonado el espectáculo cómico, se anuncia en la plaza madrileña de Tetuán de las Victorias, la presencia del joven novillero. Tan desconocido entonces, que su nombre aparece confundido en el cartel anunciador del festejo. Según Tiaz Cañabate, esta plaza, más que asamblea taurina, era un coro báquico, indisciplinado y discordante. En cualquier caso, su actuación pasa desapercibida, exceptuando la suerte de matar que ejecuta como un maestro. 1936. El año taurino lo inicia Manolete con tres tardes triunfales en Córdoba, y sale a hombros en la tercera novillada, celebrada el 15 de junio. Tal es el éxito que lo reclaman de distintas ciudades. Pero el 18 de julio, la guerra deshace las ilusiones del novillero como las de tantos otros españoles. La fiesta padece la convulsión que sufre el país. A pesar de todo, con paseillos puño en alto o mano alzada, al estilo fascista, se siguen celebrando corridas. Manolete, en la zona nacional, intervino en alguno de aquellos festejos patrióticos. También actúa en ellos un torero retirado, José Flores Camará, que habría de ser una persona fundamental en la vida de Manolete. En Camará concurrían una serie de circunstancias que, de alguna manera, le hacían más fácil ese camino. ¿Qué circunstancias? Hombre, Camará había sido matador de toros. Camará, además, como torero, pues también conocía esos momentos de incertidumbre, esos momentos de silencio, esos momentos de miedo, en los que hay que saber qué hay que decirle al torero, porque a lo mejor se trata de una tarde en la que hay que jugárselo el todo por el todo. Y yo creo que, en ese sentido, sí fue un extraordinario apoderado, Camará, y una persona que influyó anímicamente en Manolete. No hasta el extremo, como antes decía, de haber inventado Manolete, que a Manolete no lo inventó nadie, sino de facilitarle el camino. Eso sí lo hizo bastante bien Camará. El torero retirado siente cómo se le despierta de nuevo la afición al lado del joven novillero. Y él, que nunca había pensado ser apoderado de nadie, se convierte desde entonces y hasta la fatal corrida de Linares en el mejor valedor de Manolete. Manolete, que en primera instancia había sido declarado inútil por Estrecho de Pecho, es llamado a filas a fines de 1937. Pertenece al regimiento de artillería pesada número uno con sede en Córdoba y con él interviene en diversas acciones en el frente de la provincia. Sin embargo, el coronel Aguilar Galindo, jefe del regimiento, concede al novillero los permisos oportunos para que su carrera taurina no se detenga. Así, a lo largo de 1938, Manolete puede intervenir en varias novilladas y en mayo se presenta en la maestranza, Catedral del Toreo. Tiene una actuación discreta, aunque deja constancia de su personalidad frente al toro y de su impecable forma de matar. finalizada la guerra, vuelve Manolete a Sevilla el 2 de julio de 1939. Esta vez para tomar la alternativa. Le acompañan en el cartel Gitanillo de Triana y Chicuelo. al día siguiente podía leerse en el diario Fe. Toreó con el capote con gran temple y naturalidad y después hizo una soberbia faena de muleta en la que fue ganando dominio en cada muletazo. Manolete entró con gloria en la categoría de matador de todos. Después de varias corridas entre las que destaca la memorable del 30 de julio en el puerto de Santa María confirma la alternativa en Madrid el 12 de octubre. Cabe torear con más sosiego y finura que el nuevo artista cordobés se pregunta un crítico aquella tarde en la que puede decirse que empieza la era Manolete. Al llegar la temporada a su fin el ya matador de toros se retira a Córdoba. Allí tiene ganada la admiración de todos. Incluso Rafael Guerra a quien Manolete había visto con respeto y con temor en su club de la calle Gondomar impartiendo catedra taurina muestra respeto por el joven torero y le dedica elogiosas palabras al hijo de aquel otro Manolete al que él había regalado en sus tiempos un valioso escapulario. Por su parte Manuel acepta con callado agradecimiento las palabras del maestro y cada vez que puede sale al campo para dar pases a los toros y prepararse para el decisivo año que le aguarda. El torero inicia la temporada en Barcelona conquista para siempre aquella ciudad en la primera feria de abril tras la guerra triunfa en Sevilla y sale por la puerta del príncipe torea en Córdoba donde tiene una acogida leve que no le impide actuar en Madrid y salir de aquella plaza a hombros Algeciras Alicante Pamplona Málaga Valencia Priego Salamanca y Valladolid entre otras plazas presencian el toreo en corto y arriesgado del siempre profesional y perfecto estoqueador Manolete La leyenda de Manolete empieza a fraguarse a ello contribuye su actuación en la temporada de 1941 56 corridas innumerables trofeos los mejores compañeros posibles Pepe Bienvenida Pepe Luis Vázquez Marcial Dalanda Gallito y las plazas más importantes Valencia Barcelona Sevilla Madrid Lisboa y Córdoba donde siempre retorna el torero al hogar familiar al reducido círculo de amigos y a las tardes de recogimiento y silencio La temporada siguiente la inicia mal el diestro debuta sin éxito en Barcelona y tampoco acierta en las fallas de Valencia de nuevo Barcelona y Zaragoza presencian tardes desafortunadas para Manolete la feria sevillana de abril supone un nuevo fracaso se levantan rumores el público y el propio torero se preguntan qué ocurre con la llegada de mayo la fortuna del cordobés varía la temporada empieza a enmendarse y en julio alcanza en Valencia su cota más alta su triunfo es rotundo memorable en las tres tardes que allí interviene se le conceden nueve orejas cuatro rabos y tres patas sin embargo la racha triunfal es cortada momentáneamente en San Sebastián donde al matar recibe una cornada que le dejará en el rostro la famosa cicatriz que agrava aún más la severidad de su expresión recuperado el maestro realiza faenas memorables en Aranjuez se le califica de genio y en Barcelona dicen los cronistas que produjo el éxtasis colectivo en la plaza sin embargo el afán de superación le hace arriesgar cada vez más en septiembre es cogido en las ventas al entrar a matar todo parece un anticipo de lo que habría de suceder en Linares el año de 1943 está cargado de tardes y faenas insuperables se le llama torero inmenso genial y se aquilata el sobrenombre del monstruo Manolete es el único ya no hay rivales a los que compararlo pero con todo la trascendencia de ese año está en la vida íntima del torero Antonia Bronchalo más conocida como Lupe Sino mujer de pasado turbio acompañante de distintos toreros y ambiciosa actriz de segunda categoría entra en la vida de Manolete Lupe Sino se convierte en el gran en el único amor del torero Manuel siempre reservado encuentra en ella la culminación de todos los anhelos callados la plenitud soñada una tibia sonrisa asoma al severo rostro del cordobés quien ha permanecido impasible frente al toro y la muerte se doblega ante el amor sin embargo no encuentra la felicidad su madre se opone rotundamente a esa relación el torero que hasta el último instante conservó el fervor por su madre intenta en vano que ésta acepte a la mujer que él desea como esposa sus amigos íntimos entre ellos Camará también le aconsejan que rompa con Lupe pero todo es inútil el torero se siente llevado por una pasión que anula cualquier razonamiento a pesar del desgarro de la amenaza que según los entendidos suponen para un torero los conflictos amorosos la temporada de 1944 está cuajada de triunfos en junio torea por primera vez con el que había de ser su rival más directo y gran amigo el mexicano Carlos Arruza y en la corrida de la prensa realiza la que probablemente sea su mejor actuación en las ventas aquella tarde Manolete supera lo que ya se tenía por insuperable Manolete Manolete actúa dos tardes en Linares en uno de sus desplazamientos por la ciudad atropella con su coche a una niña que es ingresada en el hospital de los marqueses de Linares aunque no padece heridas de gravedad el torero después de prometerle a la superiora del lugar que organizará un festival a beneficio del sanatorio le confiesa que este le resulta muy agradable tanto que dan ganas de ponerse enfermo y quedarse allí tres años después el torero moría en una de aquellas habitaciones zanjado el conflicto de carácter político con México que impedía a los toreros actuar en las plazas del país hermano varios matadores españoles cruzan el Atlántico Manolete prefiere descansar junto a su madre en Córdoba y realizar numerosas escapadas a Madrid para reunirse con Lupe la pareja se refugia de la curiosidad ajena en el piso del torero situado en la calle Amador de los Ríos aunque a veces pasan la noche en el bar Chicote de donde a menudo escapan discretamente por la puerta trasera la fama de Manolete ha trascendido los ruedos en Madrid recibe el homenaje de un nutrido grupo de escritores y el gran director francés Abel Gans inicia los preparativos para rodar con él una película de corte épico titulada El hombre que estaba más cerca de la muerte y que desgraciadamente nunca se concluyó debido a las dificultades económicas que planteó el ambicioso proyecto del cineasta francés pero Manolete más que nunca demuestra que lo suyo está en los ruedos frente al toro la feria de abril del 45 supone un éxito clamoroso que repite en Valencia y Barcelona compartiendo cartel con el mexicano Arruza que se va perfilando como su único rival aunque empiezan a correr los primeros rumores sobre el cansancio del maestro y su posible retirada este se decide a probar fortuna en México allí es recibido por una multitud enferborizada que lo acompaña hasta el hotel el torero empieza a vislumbrar un fenómeno que meses después se manifestará abiertamente en España espero que no vayan a exigirme algo sobrenatural declara a la prensa a su primer toro mexicano Manolete le hace una faena redonda el entusiasmo de la afición se desborda la arena se inunda de sombreros y de otras prendas de vestir bueno la presentación de él que fue extraordinaria al primer como yo le confirmé la alternativa él tenía que salir como primer espada entonces había una expectación tremenda y cual sería la sorpresa de los aficionados en México de que a este toro le hace lo trajo en capote extraordinariamente bien y luego le hace un faenón que le corta las orejas y el rabo a ese toro imagínense nomás el paquete que nos dejó Manolete siendo el primer toro y la presentación y la gente se entregó por completo a él entonces sí fue una de las corridas en que para mí fue muy bonita y que guardo muchos recuerdos porque el estar bien al lado de ese torero pues a mí yo tuve la fortuna de cortar mi orejita y mi rabito entonces tuve para mí fue una satisfacción de que al lado de ese señorón del torero hubiera estado yo bien el afán del cordobés no conoce límites y sale a enfrentarse con su segundo toro dispuesto a superarse pero al recibirlo con el capote el animal le hinca limpiamente un pitón en el muslo izquierdo el público se queda frío viendo al torero tambalearse con la cara contraída antes de que su cuadrilla lo saque del ruedo un mes después reaparece en la plaza de Irapuato tanto es el interés de la afición que el gobierno del distrito federal ha recibido multitud de cartas en las que humildes amas de casa protestan porque sus maridos están empeñando sus objetos de valor para poder asistir a las corridas las modestas economías familiares empiezan a recuperarse en marzo de 1946 cuando Manolete parte rumbo a Perú Colombia y después Venezuela donde tuvo nuevas tardes de gloria mientras al otro lado del Atlántico la feria de Sevilla echaba en falta a sus ídolos desperdigados por las plazas americanas finalmente regresa a España y sorprende a la afición declarando su deseo de no torear ese año Manolete está fatigado su relación con Lupe Sino los rumores las especulaciones sobre sus ganancias en la plaza lo desgastan repetidamente señala que quiere pasar desapercibido ser un hombre normal se refugia con Lupe en una finca de Guadalajara donde intenta llevar una vida apacible piden su participación en una corrida benéfica será el único festejo en el que intervenga esa temporada en España aunque prepara la corrida con cierto temor en su segundo toro cuaja una faena de la que ABC dice ni un adjetivo Manolete eso basta pero Manolete ya es mucho más que un torero fuera del ruedo siguen los rumores sobre su retirada se anuncia su boda con Lupe se desmiente se murmura sobre las reacciones airadas de la madre del torero que ha batido y en compañía de su novia marcha hacia América a pesar de que Camará su apoderado ha dicho antes de la partida que no creía que Manolete volviese a torear en España el torero después de sus nuevos triunfos en México decide intentarlo de nuevo en su país con ese objetivo y el de hacer una temporada corta pero bien preparada regresa a España en marzo de 1947 por última vez el torero parece elegir su destino en junio reaparece en Barcelona la plaza que albergó tantas tardes de gloria ese día suma una más pero el ambiente está enrarecido al cordobés se le pide más que a nadie y cualquier error que suceda en el ruedo se le atribuye a él en Segovia vive una de sus tardes más tristes nadie le perdona un fallo nadie parece tener en cuenta la intachable profesionalidad y el arrojo del torero que a pesar de soportar con el rostro impasible la situación interiormente se encuentra derrumbado dice que el público solo se calma cuando lo ve camino de la enfermería el público se acostumbró a que Manolete diese cada tarde todo lo que lleva adentro pero el público seguramente también inconscientemente de que aquel te lo llevaba mucho más dentro le exigía ya bárbaramente había veces que Manolete ya decía que él no podía hacer mirarlo que lo había dado todo y que ya finalizada su carrera los públicos se endurecían de tal manera que aquello fue casi agotador ya no era solamente enfrentarse con el toro había que enfrentarse con el público ese público que muchas veces cuando acudía a las plazas le enseñaba la entrada diciéndole que la había pagado muy cara a costa de él cosa que pasó en Madrid en el año 46 la única que toreó en España la toreó gratis y encima le decían que las entradas arrancaran por su culpa Manolete Manolete nunca se cansó de torear estaba físicamente cansado en ocasiones él no tenía una naturaleza fuerte pero un espíritu que se sobreponía a todo a los toreros famosos les pasó siempre eso el público empezó a cansarse de lagartijo de guerrita hasta de Belmonte a quien le defían cuando volvió el año 34 este no es mi Juan que me lo han cambiado y la muerte de Joselito obedeció a un desdén injustificado del público de Madrid que le llevó a Talavera en una tarde a Fiaga pero Manolete no estaba cansado de torear ha llegado agosto su último mes torea dos tardes en San Sebastián la segunda el día 16 esa noche cena con su madre que veranea en la ciudad de Nostiarra quizá expusiera Manolo su deseo de casarse con Lupe y oyese por última vez el no irrevocable de su madre antes de despedirse de ella para siempre Toledo Gijón Santander son los puntos de un itinerario que acaba por llevarlo el día 28 a la plaza de Linares llega al hotel Cervantes en la madrugada del 28 permanece toda la mañana en su habitación apenas come siente molestias en el estómago a su alrededor se hacen preparativos para la corrida el traje rosa y oro las medallas prendidas en la camiseta del torero el capote de paseo con la virgen de los dolores pasadas las 5 de la tarde Camará le ata los machos al maestro la suerte está echada ganado de miura palmas para gitanillo de Triana suena la música para Manolete en su primero y Luis Miguel Dominguín recibe una oreja se defiende gitanillo con su segundo y sale por el chiquero el quinto de la tarde islero negro entrepelao y de bragas blancas Manolete Manolete ha realizado su última gran faena ha despertado el fervor de un público hostil y después ha entrado a matar a volapié a la vez que Inca les toque recibe del animal su cornada de muerte Camará Chimo Guillermo Cantimplas y el sevillano todos acuden y en su afán de socorrer al maestro equivocan la puerta de la enfermería y vuelven sobre sus pasos dejando en la arena un impresionante reguero de sangre que lástima y ese de ese da desgracia pero como era tan puro tan puro y tan honrado se ponía delante y no le echaba la muleta abajo podía con todo podía hacer un barrabás que no lo hacía vamos yo no lo he visto pegar nunca eso no eso no eso es lo primero que hacía echarle la muleta abajo dos veces y a la tercera esto es lo que hay si lo quiere lo toma y si no lo deja y veía el tor pa-ba-pa-ba ya podía hacer un barrabás el tor le podía le hizo la suerte matando y yo echarle el brazo por delante echarle el brazo ese me lo recordó a mí don Álvaro Domés yo pegándole voces se dice que la herida no es mortal de necesidad pero en cualquier caso el torero no responde a las transfusiones realizadas después de recibir en la enfermería las dos orejas y el rabo de Islero es llevado al hospital Manolete se queja pierde y recupera el conocimiento los médicos son pesimistas mientras su madre avisada por Chimo que intenta restar importancia a la acogida se ha puesto en marcha de San Sebastián Lupe que se encontraba en Nanjarón ha llegado a angustiada al hospital sin embargo ya no verá a Manuel con vida una que venía a verlo que dijeron que traía intención de casarse con él como estaba Tamala y le dijo uno que venía siempre con él que es de por ahí de no sé dónde muy conocido pero no sé yo creo que ya se habrá muerto ese le dijo pasa usted pasa usted aquí me pregunta a mí ¿tiene usted alguna habitación por aquí vacía? y digo sí aquí hay una y la pasó allí y cuando ya se murió le dijo ya puede usted pasar a ver a Manolete pasadas las cinco de la madrugada muere Manolete la noticia corre veloz España despierta conmocionada los periódicos preparan nuevas ediciones mientras el torero es trasladado a su Córdoba natal donde será recibido por la multitud y velado hasta el día siguiente a hombros de su cuadrilla el féretro de Manolete atraviesa las calles de Córdoba formando una procesión silenciosa en la que se palpa el respeto atraviesa el cortejo el barrio de Santa Marina y se detiene unos momentos en la plaza de la lagunilla donde aquel niño espigado soñaba con ser torero caen flores a su paso el torero que había vivido las tardes más gloriosas que había dado los pases más arriesgados mirando imperturbable al tendido había cumplido generosamente con su destino a partir de ese instante comenzaba su leyenda a partir de ese instante 158 a partir de ese instante de ese instante